Bienvenidos, estas son las 5 noticias del día de la agencia andina. El gobierno asignó más de mil millones de soles a los sectores sociales y productivos como educación, salud, vivienda y agricultura. El presidente Martín Vizcarra destacó la publicación del decreto de urgencia publicado en el diario El Peruano y que está orientado a incentivar la economía. El presidente Martín Vizcarra afirmó que la OEA enviará a la Misión de Observación Electoral a nuestro país para constatar la limpieza y transparencia de elecciones al Congreso programadas para el 26 de enero del 2020. La ex ministra María Jara fue designada como presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao tras la renuncia de Humberto Valenzuela. La ATU se encargará de implementar el sistema integrado de transportes compuestos por buses, Metro de Lima, Metropolitano y Taxis. Su designación se dio mediante resolución suprema publicada en el diario El Peruano. La SUNEDU denegó el licenciamiento a la Universidad de Ciencias de la Salud de Arequipa, la cual deberá cerrar en un plazo máximo de dos años. La evaluación determinó que la Casa de Estudios no cuenta con las condiciones básicas de calidad establecidas por la ley universitaria. El gobierno prorrogó el estado de emergencia en distritos de las provincias de Tambopata y el Manu en la región Madre de Dios, zonas afectadas por la minería ilegal. La medida publicada en el diario El Peruano estará vigente por 60 días. Durante ese tiempo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El desarrollo de estas y otras noticias las puede tener en todas nuestras plataformas digitales. ¡Gracias! ¡Gracias!